Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le manda, le manda, le manda a la niña, mesa que más aplauda, sí. Muy pero muy buenas noches, qué placer enorme, agradecido Marito, Caro, por esta invitación. La verdad que quiero contarles un poco de mi vida, porque por ahí la gente no sabe tanto. Yo la verdad que soy un tipo que agradece mucho el cariño, la buena onda de la gente. Sin ir más lejos, hoy a la noche, cuando estaba estacionando el auto, una señora me confundió con Benny Hill. ¿En serio? Estaba estacionando acá en el canal, me dijo, vení Hill, corre el auto que tengo que estacionar el mío. Te digo, arranqué, vengo del interior de Uruguay, yo arranqué con mucha felicidad. Me acuerdo que llegué a Retiro con una valija cargada de sueños, de ilusiones, ahí me la afanaron. Después recuperé las ilusiones, pero me acuerdo que hice dos cuadras y enseguida me llené de amigos, en serio. Sí, eh amigo, qué buena campera, eh amigo, alta zapatilla. Me acuerdo que en mi familia, por ejemplo, éramos cinco hermanos. Pato, peto, pito, poto y bueno, yo Roberto, que hago un poco la parte humorística. Vos sabés que comíamos a la carta en casa. El que sacaba el ancho de espada comía, los otros quedábamos mirando. Y encima como los perros con la presa de pollo, que no se arrimaron nada. La verdad que en casa vivíamos como podíamos, mi viejo nos daba una buena calidad de vida. O sea, compraba cosas de calidad y las debía. Esto solía pasar, solía pasar, pero imaginate que en vez de sacar la basura la entrábamos. Yo era chiquito y le decía a mamá, acá, 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 no hay, mijo, no hay. Así ha vivido, un lugar muy chiquitito. Me acuerdo que entraba el sol y teníamos que salir nosotros. Había una cosa realmente complicada vivir de esa manera. Y yo me acuerdo que una vez mamá se cansó de vivir como vivíamos. Le dijo a mi viejo, no, yo me quiero mudar. Dice, ¿cómo no? Yo me voy a hacer cargo. Entramos a la nueva casa, entro y un toallón doble, así era como un ventanal. Unas frazadas delimitaban el living, unas sábanas, el cuarto y arriba una lona entera. Y dice, mamá, ¿y esto qué carajo es? Y dice mi viejo, ¿no querías una casa todo trapo? Y bueno, acá la tenés. Mi hermana, mi hermana, la mayor de la familia, era brava. Cuando le dijo a mi viejo, soy prostituta, ¿cómo? Mancillar el nombre de la familia con una profesión así. ¿A vos te parece? Dice, sí, a mí me parece porque gano 30 mil dólares por mes. Ah, dice mi viejo, prostituta, yo entendí protestante. Dice, no, dale para adelante. Era brava. Con decirte que para comer un pancho se arrodillaba. Pero bueno, no entremos en detalles. El abuelo y la abuela, eso era endivino. La abuela, yo me acuerdo que en el caminar siempre la abuela era una cosa así, ¿viste? Esa que preparan la caminata y salía... Y el abuelo le costaba entrar la primera para arrancar y hacía... Y ahí salía... Y la abuela adelante. Me acuerdo una vez que paso por la habitación y escucho al abuelo que decía 60, 70. Y la abuela, 90 y 100. Y él, 60, 70. 90 y 100. Y dice, ¿qué te parece que nos ponemos los potizos, que no se escucha un carajo? Y dice, bueno. Se siente si entra. No entra bien, decía la abuela. Cosas que pasan. Vi que hablar el día... El día que se les ocurrió volver al pueblo a recordar viejos tiempos. Me acuerdo que venía la abuela de acá. Y dice, mirá, está todo igual, viejo. Y el abuelo atrás. Y dice, mirá, está la reja de cuando nos conocimos hace 20 años. ¿Qué te parece si recordamos viejos tiempos? Y se acomodó la abuela contra la reja y vino el abuelo de acá. Vamos a tratar. Se agarra de la reja, agarra la otra y... Y dice la abuela, pero viejo no sabía que tenés más furgor que hace 20 años. Y dice, sí, es que a veces 20 años no estaba electrificada la reja, vieja. Cosas que... Cosas que pasan en la familia. Y para ir cerrando un poco, mi tío Luis. Mi tío Luis, qué grande. Mi tío Luis jamás laburó. Jamás ganó un peso. Me acuerdo una vez que llegamos con papá y lo encontramos sentadito en el pasto de la casa. Le digo, tío, ¿qué hacéis? Estoy esperando que me vengan a cortar el pasto. Digo, ¿cómo? Si no tenés plata ni para pagar. Y justamente me cortaron la luz, el agua, el teléfono. Que me vengan a cortar el pasto. Una vez fue a buscar laburo, imaginate. Dice, ¿cuánto me van a pagar? Y ahora te vamos a pagar 2.000 pesos. Más adelante te pagamos más. Ah, bueno, entonces vengo más adelante. Era terrible, en serio. Y una de las últimas que les cuento de mi tío se había petinado una noche a Quirno con dos amigos más. Y estaban orinando en una avenida. Y para la policía le dice, no, mire, vamos todos en fila. Esto no lo pueden hacer en la vía pública. Así que los voy a llevar en la comisaría. El que me escriba una frase, no debo orinar en la vía pública con el pis, zafa. Y el que no, al calabozo. Dice, bueno. Arranca el primero de los amigos y dice, no, debo orin... Y se quedó ahí al calabozo. Arranca el segundo. No, debo, debo con vez largo o me corto. No, no te hagas el vivo. Debo orin... Y quedó al calabozo. Y mi tío se reía y se reía. Y le dice, policía, dice, ¿y vos de qué carajo te reís? Y dice, no, me río porque no sé escribir, la va a tener que manejar usted. Está horrible, señores. Agradecerles. He estado, gracias a este trabajo y agradecido a la gente, agradecidos a ustedes de poder participar. He estado en varios lugares del mundo. Estuve en Estados Unidos al 1200 hace dos meses. En México, en México. Son bravos los mexicanos. Como este que entra, golpea la puerta y dice, oye, ¿tú cómo te llamas? Pedrito. Papá. No me gustan los diminutivos. A mí si termina con hito, me irrita. Y había otro. Y si tú, ¿cómo te llamas? Josecito. Papá. No me gustan los diminutivos. Si termina con hito, me irrita. Y había uno comiendo y se quedó de acá. Y dice, oye, ¿tú por qué no comes? Dice, porque no tengo apeto. En México. Lo conocí a Homero. Y Homero, en una noche como hoy, diría, gracias a todos por invitarme a este programa. Babosos, los quiero mucho. Gracias, Marito. Gracias, Carolina. Chao. Hora de reír.